Un hecho que generó noticias luego que una mujer del sector rural de Pichilemu pidiera ayuda en una vivienda durante la noche porque había sido violada por un hombre. Carabineros la llevó detenida por haber infringido el toque de queda. Sin embargo, al reportar el hecho al Ministerio Público, la Fiscalía ordenó mantenerla detenida y luego formalizarla. Nosotros como carabineros le informamos a la fiscal este procedimiento y no obstante a ello, la detención de la mujer mantuvo su control de detención a las 10 de la mañana del día lunes. Sin embargo, la defensa de la mujer acudió a la Corte de Apelaciones de Rancagua, máximo tribunal que decidió hoy sobreseer la de los cargos por haber infringido el toque de queda, considerando el argumento que había sido violentada por un sujeto, lo que motivó su salida a la calle. La Corte, aplicando la Convención Interamericana para la Protección, para sancionar y para erradicar la violencia contra la mujer, ha dicho precisamente que esta es una situación en que se genera una violencia de parte del Estado en contra de una ciudadana. La decisión de la Corte de Apelaciones generó reacciones en la misma ministra de la mujer que valoró que se haya escuchado el argumento de la afectada. Cualquier mujer que se sienta vulnerada o esté siendo violentada debe salir a buscar ayuda. Paralelamente a esta decisión de la Corte, la Contraloría solicitó antecedentes respecto del actuar de carabineros en este procedimiento y la Fiscalía está realizando una investigación interna.